Briseñas, Michoacán de Ocampo y La Barca, Jalisco, dos municipios de diferentes estados, tan solo divididos por la topografía de un río Lerma que con sus aguas ha permeado sus tierras fértiles. Pero tan unidos por su gente, gente que comparte costumbres, cultura, servicios de distintas índoles, educación, entre otros rasgos peculiares, que han compartido a lo largo de su historia. Así son Briseñas y La Barca, que buscan consolidarse como una zona conurbada por la continuidad física que las atribuye y sus distintos servicios que comparten en beneficio de su población. Territorios de grandeza, gracias a su ubicación geográfica, en los que se pueden realizar proyectos de relevancia que engrandecerían la región y principalmente beneficiarían a su población proactiva y participativa. Por una mejor región, entre La Barca, Jalisco y Briseñas, Michoacán de Ocampo, logremos la conurbación. ¡Gracias! ¡Gracias!